Hola, ¿qué tal? Un saludo. A ver, varias cosillas. Primero, comentario. Aprovechando los que seguimos tus... de Juan Carlos. Los que seguimos tus tres partes semanales de fin de semana, interesados exclusivamente en las opiniones de los valores, más que a los cortos. Vale, que son los cortos. Cortos, temática libre, vídeos que... lo mismo me da. Los vídeos largos se quedarán exclusivamente de análisis. De hecho, este vídeo va a ser de análisis. Y bueno, solo para decir, por eso, problemas de vista, articulación y área de peso. A ver, la vista fue conjuntivitis. Primero el ojo izquierdo, luego se me pasó al derecho, pero es que el problema que sí que había tenido alguna vez, una o dos veces anteriormente. Creo que una. Lo que pasa es que se me deformó la cara. No podía sonreír. Es que no podía hacer nada. Una cara horrorosa y unos ojos hinchadísimos. Y parecía que me habían dado dos punitazos. Amén. De que lo blanco del ojo... es que estaba completamente rojo. Una pasada. Ahora ya está en su sitio. Las articulaciones este año no me ha dado y el peso estoy perdiendo yo de forma voluntaria. De hecho, me veis en una ventanita vosotros. Y creo que algo se ha ido la papada. Algo se ha tenido que ver. Vamos, que se puede ver de vídeos anteriores a la actual. Luego me veo algún vídeo de hace algún año y estaba mejor. Entonces... Y luego me lo dice la ropa. Si no entro, vamos mal. Entonces, ¿qué te has pasado? Este es trabajo sedentario y hay que moverse o bien cuidarse. Ahora estoy yo en cuidarme. Por lo menos con el buzón. No abrirlo demasiado. Y luego a ver si empiezo a moverme, que lo he dejado por el tema del calor. No me apetecía hacer. Y ahora que ya estamos a una temperatura normal, a ver si retomo a moverme. Vale. Esto por comentar. Ah, y el tercer vídeo del fin de semana no lo hice porque han sido fiestas. Un poquito descontrol estos días. Ya sabía que iba a ser descontrol. Esperemos que esta semana no. Y me lo dejé todo preparado. Hice primero y segundo. Y luego, como hago los vídeos por orden alfabético de Ticker, alguien me preguntó la semana pasada... Oye, de AEN, supongo, de Acción a Energía Renovables, has pasado BBVA sin pasar por Hacerlor. Ahora, es que voy por orden de Ticker, por no hacerme jaleo. Sin más. Entonces, Hacerlor es esta. Esta estaría ya en compra. El stop va abajo. Para usuarios unidos al canal, la tercera parte de las acciones del IBEX, como lo tenemos tan machacado que tenemos otro vídeo entre semana, lo hice exactamente en menos de cinco minutos. Empezamos. Pim, 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 pim. Esta sí, esta no está para aquí, para allá. Y rapidito. Y rapidito. Vale. Eso por un lado. Ahora no voy a hacer el de las acciones del IBEX hasta... Pues hasta cuando toque. Hasta el viernes. Ojo, ya es miércoles. Hasta el viernes. El jueves empiezo, viernes, sábado. Ya sí me lo dejo preparado y no fallo. Perfecto. Vale. Tenía una duda. Lo que pasa es que encontrarla entre tanto comentario es imposible. Imposible. Quiero a ver cuándo iba... Por cierto, el del camión lo voy a tener que hacer. El corto del camión no... Lo voy a tener que volver a decir. Porque no... Es un rango de soluciones. No es una o dos. Vale. ¿Por qué me voy? Vale. Que no encuentro. Y es Celsius. Que me pone Alberto. ¿Cuándo vas a... Así. ¿Cuándo vas a analizar Celsius? O... No me acuerdo del comentario exactamente. La historia es que yo para los usuarios unidos filtro, los pongo, lo aplico, me salen los comentarios de usuarios unidos y los veo. Pero si no eres usuarios unidos, te pierdes entre tanto comentario y... Y fijaros, es que hay muchísimo comentario. ¿Vale? Entonces ahora no la encuentro. Pero bueno, no quería dejar la... La... El análisis de Celsius por varios motivos. ¿Vale? Teníamos... Teníamos una acción alcista y aquí la única... La única que hemos pasado. Es que claro, como lo ha hecho o no hace demasiado, la única manera de pensar en compra era que perdiera el 69 y lo recuperara. Pero clarísimo. Porque si no teníamos un techo. Y era un techo demasiado grande. Digo era... Porque prácticamente lo ha proyectado. Es un techo demasiado grande como para evidenciarlo. Entonces aquí hay dos palitos, ¿no? Este está en escala lineal, medido, que ya lo ha terminado de proyectar. Cuando en escala logarítmica, que ya lo ha terminado de proyectar y este en escala lineal. ¿Vale? Que siempre en lineal, como norma general, siempre te da más recorrido, ¿no? O sea, que en logarítmica, cuando son grandes, la estructura grande no está de más tener. Que a veces justo se paran. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una acción que está cayendo. ¿Ha terminado de proyectar? Pues le ha quedado poco, la verdad. Le ha quedado poco. Está aprovechando... Tampoco está subiendo lo que tenía que haber empezado a subir. Pero bueno. ¿Qué quiero? Quiero que lo termine de proyectar. Que no lo ha terminado. 35. Se ha quedado a poco. Independientemente. Quiero que me dé una señal de compra que ahora no tenemos. ¿Qué señal de compra me puede dar? La que quiera. Un suelo. Una divergencia bien marcada. Pero que termine de proyectar. Algo. Algo clarísimo. Si no, es comprar ahora un activo que está cayendo. Cayendo en gerundio. ¿Sí? Segundo, no veo cuánto tiempo llevo. Vale. Un vídeo que está cayendo. O sea, un activo que está cayendo. Por lo tanto, el análisis es. Estamos aún pendientes de proyectar el techo. Y está bajista. Estoy viendo a ver el gap. A ver. ¿Lo ha cerrado el gap? Casi, casi. A ver. Tenemos aquí un gap. El gap en el cierre es. 35,71. A veces los cierran. Y aquí, 36,17. Pues no lo ha cerrado. A veces es justo cerrar el gap, ¿verdad? Y sube. Pero lo tendrían que cerrar. Es que el gap está sin cerrar. Bien. Que puede ser una pequeña zona. Puede ser. Puede ser una zona de rechazo. Pero deberíamos verla. ¿Es un activo para meterse corto? Es evidente, ¿no? Ya está sobrevendido. Y además no hay que pensar mucho. De 100 a 40 ya sabemos lo que ha caído, ¿verdad? Esperaría mínimo esto y de forma clara. Si se dispara el alza ya nos dará alguna señal o cómo da. ¿Comprar ahora? No. Tampoco tengo del sector este. Es que tampoco tengo mucho. No tengo ni una lista ni tengo demasiadas referencias que habrá. Vamos a mirar una cosilla por aquí. A ver, ya tenemos. A ver esto. A ver esto. ¿Dónde está? Que no la encuentro. Aquí. No voy a decir negativas, pero no hay. Y eso es bueno. Hay que mirarlo con más detenimiento. Te la han pegado una buena punzada, ¿verdad? Aún está para pensar en compra. Lo que pasa es que no tengo ahora. Técnicamente no hay fundamental. Parece que amaga a pensar en compra. Pero técnicamente no tengo ahora nada. Quizás lo ideal sería esto. Y se va a adiós. Es simplemente por saber colocar un stock. Y es que ahora no podemos colocar un stock. ¿Sí? Pues bueno, este era el vídeo. Os lo digo. El comentario de Celsus estaba seguro. No me parece mal a... Los datos que hay ahí no están mal. Me gustaría tener... Tendré que mirar más del sector. Cómo va evolucionando. Qué claro. Esto no sé. Es que me voy a tener que hacer una lista. Porque claro, esto... No sé si lo podemos meter también aquí. Pongo que sí. Pero esto viene de techo. No me termina de convencer. Esta acción... Vaya pelotazo ahí. Pero claro, el techo es enorme. Me haré una lista para tener algo más. Pero bueno, de forma unitaria esta acción no parece que sea muy... Un poco recomendable, la verdad. O sea, está bien. La zona técnica está aquí. Digo que incluso para lanzar ahora compra... Que tampoco estaría tan tan... Que no era una cosa tan mala. Pero claro, como está cayendo... Me preferiría tener algo. Sobre todo un stop. Porque ahora la compra va al stop abierto. Claro. Imagínate que hacen esto. Colocas el... Por poner, ¿eh? Colocas el stop en 32. Bajas hasta... 30. Y uno. Se recupera. Y venga. Pues no veo la compra tan mal en la acción. Y es verdad. Le faltaría un poquito. Y lo ideal sería, pues esto. Se vaya un poco arriba. Materialice divergencias es que la hubiera. Esa divergencia puede ser interesante. Y la compra incluso ahora tampoco la veo tan mal. Pero el meterse ahora es que no hay nada. La zona parece interesante, eso sí. Pero no hay mucho más. No es tan tan locura. Hay preguntas... Hay otras acciones que me preguntan y es bastante más... Y es bastante más locura. Esta no la veo tan mal, pero no tengo demasiado. Vale. Pues este era el vídeo. Comentar el... Comentar el estado de salud. El por qué no he hecho el tercer vídeo. Pues esto. Semana de agosto. Un poquito rarita. Y la acción era Celsius. Vamos a esperar por eso de que está cayendo. Pero tampoco estaría tan mal metida ahora. Pero lo que pasa es que no tengo. Ya os digo, no tengo nada. No tengo demasiado. No tengo demasiado. Esto sería quizás lo ideal. Le han pegado un buen mordisco a una acción alcista y llega a la zona calda, ¿verdad? La zona caliente. Voy a mantener esta idea hasta que no tenga otra cosita, pero incluso la compra ahora ciegas no la veo tan mal. Pero no hay mucho, no hay mucho. Vale. Vídeo terminado. Dejo... Hasta aquí dejo el vídeo. Venga, que si no me alargo. Que si quiero hablar hago un directo. Un saludo. Mira, a lo mejor... Vale. Es que como semana tan rara... A lo mejor mañana hacemos un directo. Ya lo intentaré avisar con... Con algo de... Bueno, es cuando me dé el puntazo. Intentaré avisarlo con tiempo si lo hacemos. Vale. Pues venga. Cierro. Lo renderizo esto. Que ya voy. Que tardes ya. Renderizo. Venga, me voy con los usuarios unidos. A ver qué me comentan por ahí. Un saludo. Y hasta la siguiente. Gracias.